Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema. Mis amores, muchas gracias por acompañarme en un vídeo más. Yo les doy los buenos días, tardes, noches, depende a qué hora me estén viendo, pero siempre complacida con su compañía. El día de hoy les quiero hablar de una fragancia de la casa Guess, un perfume de alta calidad y precio bajo. Esta fragancia es lanzamiento del año 2007 y hablamos de un floral frutal diferente a los perfumes de hoy en día. No es un floral frutal del estilo de lo de hoy. Se nota que es un perfume con una complejidad como las fragancias de años atrás. Lo van a encontrar en una presentación de 75 mililitros, es la más grande, es la que yo tengo aquí, y hablamos de un agua de perfume. Por aquí les muestro también la botella. Tiene una vista en color dorado, muy sutil, y el líquido es en tono moradito. Fíjense que este perfume tiene principalmente piña, tiene jacinto, nenúfar, manzana, ámbar, vetiver, tiene sándalo, lima, jazmín, tiene también rosa. Esta fragancia tiene una apertura fuerte. No se esperen un perfume floral frutal de los de hoy, así fresquitos, más cómodos. No, esta fragancia es impactante desde su apertura. Lo primero que notamos es el dulzor propio de la piña mojada o combinada con un juguito de limón. Se siente este contraste frutal, dulce, con esa parte cítrica de limón. Para mí es una piña con limón. Esto apenas dura unos minutos porque enseguida vamos a empezar a notar la fuerza del nenúfar, el jacinto y el vetiver. Es una parte acuática, floral, bastante dominante durante toda esta evolución. El nenúfar, el vetiver y este olorcito fresco del jacinto se van a rodear por una capa gruesa de cuero y madera. Para mí la madera lleva el primer lugar. Esta madera se siente endulzada con un juguito de piña y siempre con esos toques verdes de vetiver y ese olor acuático de nenúfar. Si a ti te gusta la madera, te gusta ese olorcito acuático, dulzón, algo abrumador del nenúfar, esta fragancia probablemente te va a gustar. Para mí es un perfume amaderado, acuático y se siente también un poco verde y dulce a la vez. Es ese contraste amaderado, acuático, dulce y verde. Es un perfume bonito, es impactante, es una fragancia que defino sexy pero muy unisex también. Yo considero que esta fragancia a un hombre le puede fascinar. Sí, porque no se nota demasiado femenino, demasiado delicado. No, yo considero que la madera le aporta mucha presencia y le da ese toque bastante unisex. No digamos masculino pero sí unisex. Es una combinación interesante porque la madera está en el corazón muy amalgamado con el nenúfar. Son las dos notas protagonistas que se disputan la intensidad a la par. Con cuero, con vetiver y un dulce afrutado de piña. Te tienen que gustar los perfumes amaderados, acuáticos y un poquito dulces y verdes a la vez. Esta fragancia es compleja para muchas personas que se imaginan un floral frutal de lo de hoy. Puede ser complejo porque es amaderado, puede ser complejo por esa nota de cuero. Es un perfume que a pesar de ser floral frutal yo lo veo todo el año. Incluso para invierno también se puede llevar. Y la verdad es que duración es muy buena. En mi piel dura seis horas pero en ropa esto se prolonga días. Si yo no lavo la prenda de vestir y de casualidad le ha caído un poco de guest gold. Dos, tres días puede quedarse ahí en la prenda de vestir. Su duración en tela es muy buena, muy resistente, muy persistente. Incluso después de lavar la prenda se llega a sentir el olorcito de esta fragancia. Es increíble su duración en ropa. Y en piel pues una duración buena de seis horas. Su proyección es pesada las primeras dos horas. Ya después de ahí modera un poquito pero la última hora es cuando viene suavizando. Es por eso que yo les sugiero que moderen aplicaciones para que lo puedan disfrutar. Ahora que si tú disfrutas mucho estas notas amaderadas, acuáticas, verdes y dulces a la vez, este perfume es para ti. No he percibido constantemente, cotidianamente, un olor como esto. La verdad es que esta fragancia hace la diferencia. Guest gold es un perfume que huele diferente a todo lo floral frutal. Huele diferente incluso a todo perfume de mujer. Bonito aroma, diferente, duradero. Una fragancia económica que hay que probar, por favor. A mí me costó este perfume aproximadamente 499 pesos. Y pues el precio es regalado verdaderamente para obtener un aroma como este. ¿Ustedes qué opinan de esta fragancia? Me encantaría que aquí en comentarios nos compartieran a todos. Muchas gracias mis amores por acompañarme en un vídeo más. Yo les mando un fuerte abrazo. Un beso muy grande y nos vemos hasta la próxima.